Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima te voy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes picas y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Yo sé que fue una noche na' más Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tardé un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Entonces vamos a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos Piensen Cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino Donde está ese trotito Que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro I go where she go So mami dime a ver I wanna feel the pussy a girl Tú tienes pica y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un día Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey No se vuelve a repetir No se vuelve a repetir Baby dime la verdad Baby dime la verdad Yo sé que fue una noche que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Ey CayetA Lo que en otra perdí Tû orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Después dividimos cada cual por su camino En el boom brown están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go Chame a mí y dime a ver I wanna feel the pusillaga Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay Chame a mí y dime a ver 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 Mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tardé un poco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver, encima estoy brincando Uh, 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 lo rico que te ves chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en mi otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a dar lembo Mami Si se ponen cuatro, ay, go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un día Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche na' más Una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir, a ver, ey No me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque no es tarde, un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima de mí brincando, uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando, ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En el fondo aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go Llamo a mí, dime a ver I wanna feel the pusillador Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias.